Portavoz del Partido Popular. Buenas tardes de nuevo. Muchas gracias, concejal presidenta. La verdad es que estoy un poco como asimilando el discurso del PSOE con el de Más Madrid, porque creo que se les olvida que son ustedes los que están en el Gobierno de España, en funciones. Espero que no les quede mucho para irse, pero bueno, ya lo iremos viendo. Y que son ustedes los que aprobaron la ley del solo sí es sí. Ustedes son los que todavía no han hecho que Irene Montero, que es la peor ministra de Igualdad que ha tenido este país, esté fuera. Ahora, eso sí, pero Sánchez ya no es tan amiguito de Irene. Y como ha dicho el compañero de Vox, les voy a recordar otra vez las cifras, a ver qué pasa con esas mujeres. O esas mujeres son menos mujeres porque ustedes lo dicen, porque claro, ustedes son perfectos, la izquierda en este país es perfecta y tiene su doble vara de medir, como hace siempre. Lo que hacen ustedes es bien, lo que hacen los demás es mal. Si comulgan con sus ideales, todo correcto, pero si es lo contrario, ya está todo mal. 1.200 rebajas de condena, 121 escarcelaciones por rebajas de condena, de los cuales hay algunos que han sido reincidentes. A mí se me caería la cara de vergüenza de defender como defienden y dicen que son los gobiernos progresistas y los gobiernos de las mujeres. Pero es que voy un paso más allá todavía. Les voy a recordar, han hablado del tema de los prostíbulos. Bueno, pues pregúntele al Tito Berni o al caso de los seres a ver cuánto dinero se han gastado en prostíbulos y en prostitutas, por no hablar de otras cosas que también han hecho. Hablemos de los menores tutelados prostituidos que lo ha tapado el Gobierno de Baleares. Ese Gobierno que estaba presidido hoy en día por la presidenta del Congreso del Partido Socialista. ¿Qué hacemos con todos esos? También corremos un tupido velo y aquí no pasa nada. Ahora, eso sí, pero siempre la derecha es machista, ultramachistas, de todo nos llaman. Miren, de verdad, háganselo mirar. Nosotros, el Partido Popular, sí estamos a favor de la igualdad. Estamos en contra de cualquier persona que asesine, sea mujer o hombre. También se lo recuerdo para que se lo hagan mirar, porque hay veces que perdonan a personas que sí asesinan a personas y saben perfectamente de lo que les estoy hablando. Les voy a recordar el nombre, Bildu. Además de todo esto, también tenemos a Ángela Rodríguez Pam. Seguro que la conocen ustedes muy bien. Por decir que los hombres españoles son un poco violadores. Ustedes se pueden creer que una persona que representa a la ciudadanía española puede decir que los hombres de este país son un poco españoles. Lo que tienen que hacer son leyes de verdad y leyes que protejan a las mujeres. Dejarse de campañitas inútiles. De entonces, ¿quién? La última campaña. Mi pregunta es, ¿entonces quién pilota el Ministerio de Igualdad? No hay nadie pilotando. Es un ministerio que va desbocado. Muchísimas gracias.